Hola amigos, bienvenidos a Descript. Mi nombre es Ana Laura y hoy les voy a contar un poco sobre una de las nuevas opciones que pueden ver ya en Netflix. Se llama The Edge. Esta miniserie fue producida por Damien Chasset, que lo recordarán por ser el director de La La Land y Whiplash. Él también dirige los primeros dos episodios y el guión es de Jack Thorne. Sigue la historia de Elliot, un músico de jazz estadounidense que vive en París. Elliot es dueño junto con su mejor amigo Farid de un club de jazz. El club se llama The Edge. Y ahí tocó una banda que él ensambló. La banda también se llama The Edge. Como ven, son señores muy creativos para esto de los nombres. Al final del primer capítulo sucede una cosa terrible que no les voy a spoilear y que hará que la policía y un grupo de malandros entren al universo de estos personajes. Parece ser que se pretendía que el misterio desatado fuera el motor de la serie, pero a mí en lo personal lo que me pareció verdaderamente cautivador son las historias aparentemente secundarias que suceden capítulo con capítulo. Me explico un poco más detenidamente. Los miembros de la banda todos pertenecen a minorías o son inmigrantes como muchas personas que viven en París o en cualquier gran ciudad como la Ciudad de México en donde vivimos. Cada episodio lleva el nombre de uno de los integrantes de la banda y mientras Elliot anda por ahí descifrando el gran misterio, nosotros conocemos un poco a estos personajes y a sus microuniversos. Sus problemas, sus preocupaciones, sus tradiciones y sus propias maneras de vivir la música, que al final es lo que los une a todos. Uno de los episodios que parecen más desprendidos de esta línea central es el que está dedicado al contrabajista Jude, a quien vemos acompañada durante todo un día a su exnovia mientras ella se casa con un tipo muy formal y muy serio. Jude tiene, descubriremos después, un problema muy fuerte de adicción y estas breves viñetas, en vez de justificarlo o satanizarlo, nos permiten como espectadores asomarnos un poquito a la complejidad de su historia personal. Se agradece mucho este esfuerzo por esbozar personajes que normalmente son estereotipados o son usados como tokens en otras historias un poquito más comerciales. En este sentido, The Eddie, más que ser un thriller, es un mosaico de diversidades donde lo que menos importa es la conclusión de un arco narrativo convencional. Su apuesta es, como la del jazz mismo, aquello a lo que está dedicado, una exploración de las posibilidades, del tiempo y de las particularidades de cada uno de sus componentes. Esto queda claro cuando vemos que el título del último episodio es el mismo que el de la banda, y el de la serie, y el del bar. Esta serie, como una composición musical, es más que la suma de sus partes y a la vez no puede permitirse prescindir de ninguna de estas partes sin que se altere el todo. Es una serie cuya fuerza yace en la armonía de elementos que, a pesar de sentirse inconexos de repente, tienen una razón de ser. Entre números musicales enteros ejecutados por músicos súper talentosos que hay que destacar que los actores son los músicos reales, una cámara errática e intimista, actores excelentes y bellísimos paisajes urbanos parisinos, se pinta un universo muy particular al que se vuelve fascinante asomarnos. Extrañamente, el único elemento que parece salir sobrando es el motivo policiaco, que al final pasa a segundo plano, mientras los verdaderos protagonistas, como ya lo dije en un principio, estos rostros diversos toman las riendas del asunto. Vaya, llegamos a esta serie por el gancho, por la intriga, por esta motivación principal, pero nos quedamos por la riqueza cultural de la cual podemos tener una pequeña probadita. Colores de piel e idiomas distintos se apoderan de la pantalla y de las calles de la capital de Francia, redefiniendo raíces y tradiciones, adaptándose y resistiendo a la vez, intercambiando con otras personas que también son parte de minorías y construyendo así algo que es de ellos. Diedi es una apuesta por visibilizar aquello que ha sido convencionalmente homogeneizado por las narrativas. No es casual que gire en torno al jazz, un modo de sublimación histórico para los oprimidos, que se apropia a su vez de elementos hegemónicos como el piano. Diedi es un acercamiento muy emotivo e incluso visceral a la complejidad incomprensible a la distancia. Por suerte, no pretende explicar nada, sino dejarse llevar por este ritmo de un presente que tiene muchas facetas. Y bueno, después de todo esto que les he dicho, creo que queda claro que la recomiendo mucho, pero mi recomendación va con una pequeña advertencia. Si van a ver Diedi, no esperen conclusiones convencionales y súper, súper, no esperen nada que se parezca ni remotamente a La La Land. En cambio, disfruten los números musicales que además ya están en Spotify y como si estuvieran en un club de jazz, despojense de predisposiciones y déjense llevar, disfruten la música y sean muy felices. Esto ha sido todo, amigos. Los veo próximamente en más videos de Descript. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y estar al pendiente de todo nuestro contenido. ¡Cuídense mucho!